Alemania designó el domingo como presidente a Frank-Walter Steinmeier, su exministro de Relaciones Exteriores. El político es definido por la prensa como anti-Trump, debido a sus críticas al nuevo presidente de Estados Unidos, a quien ha llamado predicador del odio. El hombre de 61 años sustituyó a Joachim Gauck y obtuvo el 75% de los sufragios de los 1.260 grandes electores, en su mayoría parlamentarios de las dos cámaras. El cargo del presidente de Alemania es honorífico porque el poder está en manos del canciller y el parlamento, pero suele ser una figura respetada. La elección de Frank-Walter Steinmeier es una nueva señal de la pérdida de fuerza de Angela Merkel.